La Florida La Florida Nunca tendrás esta espada sagrada. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, esto es una gran color! ¡Eeeeh! 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 Para nosotros, que la Florida esté integrando a los jóvenes es súper importante porque así nos podemos unir y nos podemos complementar con el gobierno y recibir fondos de ellos. La idea es que que nos sigan apoyando y poder integrar a más gente dentro de este círculo que es súper bueno y motivador para la sociedad y para los jóvenes. Creemos que efectivamente no hay sólo un modo de ser joven, sino que podemos ser jóvenes de muchos modos y este uno, por ejemplo, y tan representativo, digamos como jóvenes de arte urbano que hacen breakdance, así que creemos que el aporte relevante de nuestro programa es que atendemos efectivamente a las necesidades e intereses de los cabros. Entonces, si hay chicos, por ejemplo, que han tenido la vocación de armar un programa o de armar más bien un campeonato de envergadura nacional, bueno, ¿por qué no podríamos nosotros jugárnosla, abriendo las puertas de un mall? Vivo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Viva la agarración! ¡Viva el tribal! ¡Soy los campeones de Nehuel 2016! ¡Viva la agarración!